Los besos llevo en el alma, Yona, que no sea falta de mí El primero de mi madre, Yona, y el último que te di El primero de mi madre, Yona, y el último que te di El primero de mi madre, Yona, y el último que te di El primero de mi madre, Yona, y el último que te di Ay, de mi Llorona, 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 Día Su Celeste Ay, de mi Llorona, 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 Día Su Celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. De mi llorona llorona, llorona de ayer y hoy. De mi llorona llorona, llorona de ayer y hoy. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. ¡Gracias!